Pues está muy descuidado, casi no pasan a regarlo y pues si se fija ya los árboles, pues sí ya están medio secos, unos árboles hasta caídos y todo muy descuidadote. Sí, pues la guarnición ya no está ni pintado, ya se está caiendo y pues si se fija está lleno de basura, está lleno de basura todo el camellón, toda la avenida. Muy mal aspecto, pues esta es la avenida que va a dar al jardín, la pasada principal para todos, turistas y para uno mismo. Como está uno que ya se secó de a tiro, ya está muerto. Bien se ocuparía de sembrar otros arbolitos, porque si ya los que están ya están muy feos, pues ya nomás queda el puro tronco, nada más. Pues de que pues aquí es la pasada, es lo que da vista aquí a Guadalupe, la pasada principal aquí para todos, la ciudadanía aquí pasa. Pues nada más que comenten lo mismo, de que pues ya aquí hace falta que vengan a acomodar el camellón, sembrar aquí arbolitos, arbustos o algo así. No, pues nomás nos dicen que se ve mal la avenida, es lo único que nos comentan. Ahí está el llamado a las autoridades desde Vialidad Arroyo de la Plata, aquí en Guadalupe Zacatecas, en donde señalan que los árboles que se encuentran en este pabellón pues ya prácticamente están muertos, están secos, y aunque vengan de vez en cuando las autoridades a regar, pues ya de nada sirve, porque bueno, simple y sencillamente estos árboles ya no sirven. Hay que poner árboles nuevos, hay que pues renovar de todo a todo este pabellón, porque incluso tiene basura, y bueno, ahí está el llamado a través de nuestras cámaras, a través de nuestros micrófonos, síganlo haciendo a través del 688 1546, síganse comunicando con nosotros, porque CISART sí te escucha. Con imágenes de Aldo Garavito, continuamos con más. Gracias.